Minecraft es uno de los videojuegos más populares del mundo, que creció junto a YouTube y es el segundo juego más vendido solo por detrás de Tetris. Desde su salida en 2011, Minecraft ha sido conocido mundialmente por miles de cosas, desde haber sido calificado para niños rata, haber sido la fuente de miles de troleos, construcciones, récords y momentos únicos, hasta haber vivido una de sus mayores crisis y resurgir de nuevo con miles de mods, texturas, eventos y modos de juego, Minecraft ha sabido mantenerse vivo hasta el día de hoy y sus actualizaciones hacen que el juego sea cada vez más entretenido. Por eso el día de hoy vamos a ver una serie de curiosidades que tal vez no conocías acerca de Minecraft, que he decidido reunirlas a forma de iceberg, por lo que iremos desde las más conocidas hasta las más extrañas o que tal vez casi nadie se acuerda de que ocurrieron. No tengo mucho más que comentar, así que vamos directamente con el video. Nivel 1. El origen del Creeper. El Creeper es probablemente el símbolo que más destaca cuando se habla de Minecraft y uno de los mobs más molestos del juego. Sin embargo, poco se habla acerca de su origen y es que fue el resultado de un error de programación que le dio la forma que tiene en la actualidad. Durante la etapa alfa del desarrollo, Notch estaba probando los modelos del cerdo y este en vez de estirarse hacia abajo, como lo vemos normalmente, se estiró hacia arriba con la forma del Creeper. Gracias a esto, Notch empezó a jugar con esta nueva forma, cambiándole el color a verde y haciendo que el mob explotara luego de morir, ya que al principio solo atacaba al jugador como si fuera un zombie. Con el tiempo, el creador cambió esta característica, haciendo que el Creeper se comportara de forma sigilosa, que lo hace explotar solo cuando está cerca del jugador. El Creeper se ha convertido en un ícono ampliamente reconocido de Minecraft, siendo utilizado en muchos lugares, como en canciones, mercancía o disfraces. El sonido de daño Una de las cosas más icónicas del juego es el antiguo sonido de daño que solía hacer el jugador cada vez que se lastimaba. De hecho, a día de hoy se sigue utilizando el sonido para distintos tipos de videos. Sin embargo, se desconoce el por qué Mojang decidió removerlo y lo reemplazó por el efecto de sonido actual. Básicamente, el cambio se realizó en 2011 para la edición de Java, por lo que se cree que lo hicieron para que el sonido sea neutral en cuanto al género, independientemente del avatar, ya que antes de crear un mundo se puede usar la skin de Alex o de Steve. El sonido de UD se usó durante casi dos años, de 2009 a 2011, y el sonido actual ha existido durante más de 11. Aún así, para los jugadores es bastante fácil volver a colocar el sonido original y solo basta con un paquete de recursos. MOBS DESCARTADOS Durante varios años, Minecraft ha descartado una gran cantidad de mobs que tenían la posibilidad de ser añadidos al juego, esto gracias a un evento conocido como la Mob Boat, donde los jugadores pueden votar por un mob para que sea agregado en una futura versión. De entre estos mobs está el monstruo de las profundidades, el cual era una especie de calamar que podía arrastrar a los jugadores hasta el fondo del mar y su boca parecía dividirse en cuatro partes. Otro que también perdió en las votaciones fue el mob C, el cual era como una especie de lagarto gordo, su mandíbula era muy grande y se escondía en la tierra para poder alimentarse de cualquier encantamiento, lo cual podía haber funcionado como alternativa para retirárselo a cualquier armadura o herramienta. El Infierno Flotante era un mob hostil del Nether que también iba a ser añadido, y parecía un blaze con escudos alrededor, solo que éste lanzaba ondas de choque y aparecía en grupos con otros blaze. Aunque luego algunos de estos mobs fueron añadidos a Minecraft Earth, como la vaca de girasoles, ninguno de estos fue agregado al juego y se desconoce si en algún futuro aparecerán dentro de una actualización. Curar a Aldeanos Zombies En el juego, existe una mecánica que te permite curar a los aldeanos que han sido infectados por otros zombies, lo que te ayuda a reforzar la relación que tienes con ellos. Para los que no lo sabían, un aldeano puede ser curado con la ayuda de una manzana dorada y una poción de debilidad. Si lo haces con los aldeanos correctos, estos después tendrán un descuento a la hora de intercambiar objetos, pero no solo eso, ya que si lo haces dos veces, tendrás un descuento mucho mayor al anterior. Esta mecánica solo funciona en el modo difícil, ya que en otras dificultades es muy probable que los aldeanos mueran por el zombie y será imposible de que los cures. Algo curioso es que los zombies normales no pueden ser curados por este método, ni por ningún otro, ya que parecen pertenecer a una raza diferente a la de los aldeanos. Y es muy fácil ver las diferencias que hay entre ambos zombies, como si los normales se parecieran mucho más a la raza de Steve. Build the Earth Build the Earth es un proyecto dedicado a crear un modelo a escala de la Tierra dentro del videojuego de Minecraft. En 2020, el proyecto fue creado por el usuario PippenFTS, quien lo anunció como un proyecto cooperativo, donde pidió voluntarios que puedan recrear estructuras creadas en la vida real. Gracias a un servidor de Discord y su propio canal de YouTube, Pippen ha logrado atraer a cientos de usuarios para que se unan al proyecto, de entre ellos también se unió MrBeast, quien publicó un video donde él, junto a otras 50 personas, construyeron su ciudad natal en Carolina del Norte. De hecho, Mojang incluso hizo una mención del proyecto en su página web El Día de la Tierra, lo que ayudó a que varios equipos también se unieran a la construcción. Las construcciones que más destacan son la Torre Eiffel, los edificios de Nueva York, el Monumental de Buenos Aires, o inclusive varias calles y edificios de las grandes ciudades. Día de los Inocentes Durante más de una década, Minecraft ha tenido la tradición de lanzar actualizaciones del Día de los Inocentes, que muchas veces incluyen artículos nuevos y cosas bastante extrañas que hacen confundir a los jugadores. Por ejemplo, en 2014, Mojang publicó en el sitio oficial que los aldeanos se habían apoderado de los servidores, y como resultado, la máscara de cada jugador fue reemplazada por la de un aldeano, además de que incluyeron nuevos sonidos de aldeanos, que son los que se conocen ahora. En otras actualizaciones, como la del amor, trajeron un huider de color rosa, no se podía recibir ningún tipo de daño, y en vez de tener un contador de vida y de hambre, había un contador de amor que se podía aumentar abrazando a los mobs. Se dice que esta broma también fue una forma de burla hacia Turquía, quien en ese momento había prohibido el juego en el país por ser demasiado violento. Además, cuando se ponía a nevar, la nieve formaba un código QR que revelaba un mensaje secreto sobre futuras actualizaciones. En 2020, para celebrar el día, lanzaron un sistema de generación de dimensiones aleatorias que estuvieron plagadas de estructuras y bloques mezclados, donde incluso había muchos portales de distintos colores. Nivel 2. Etiquetas especiales. Tal y como ocurrió con Plantas vs Zombies en su momento, Minecraft también añadió varios códigos secretos dentro del juego que cambiaban ciertas características de los mobs y que se hacen mediante las etiquetas. Normalmente, las etiquetas se utilizan para dar nombre a cualquier mob en el mundo, y se puede usar el yunque para escribir los códigos que desvelan interacciones especiales. Por ejemplo, la etiqueta que más se conocía en su momento era la de Jeb barra baja, que si se la ponías a una oveja, ésta tomaba un efecto multicolor. Aplicando la etiqueta con el nombre de Johnny a un vindicador, éste de pronto se volverá agresivo y atacará a los otros mobs con su hacha, haciendo referencia a la película El Resplandor. Usando la palabra Dinnerbone, o Graham, hará que una criatura se dé la vuelta, y si es un cerdo o un caballo, todavía será posible montarlos, solo que estarán al revés. Por último, si se aplica el nombre de Toast a un conejo, aparecerá una versión especial que no hay naturalmente en el juego, y que los desarrolladores pusieron como honor a un conejo perdido de uno de los trabajadores, que jamás llegó a ser encontrado. El resto de etiquetas, a excepción de Johnny, son todo referencias a otros trabajadores de Mojang, que realizaron importantes aportes dentro de la compañía. Pueblos infectados. Así como es posible encontrar varias estructuras que se generan naturalmente, como las aldeas, las mansiones o los puestos de saqueadores, también es posible encontrar pueblos abandonados, conocidos como aldeas infectadas. Este tipo de aldeas, a simple vista parecen estar vacías, aunque en la noche suelen aparecer aldeanos zombie, arañas o zombies pequeños, por lo que se puede intuir que el lugar fue atacado por una oleada, y los aldeanos no pudieron defenderse. Lo que es más curioso de este tipo de aldeas, es que parecen haber estado durante mucho tiempo en ese estado, incluso antes de la aparición de Steve, ya que el lugar está repleto de telarañas, y las casas están comúnmente construidas por piedra musgosa, como la que hay en los templos antiguos de la jungla. Se desconoce sobre lo que ocurrió con las personas en el mundo de Minecraft, pero lo único que queda son pequeños rastros de aldeanos, y zombies de otra raza, que a menudo atacan las aldeas, y las dejan en el estado en el que se encuentran los pueblos abandonados. Realmente, no es una aldea abandonada como tal, pero da la sensación de que todo rastro de vida ha sido arrasado en este tipo de lugares. Según se dice, es algo difícil encontrar estas aldeas, aunque existen reportes de varios jugadores que se la han encontrado más de una vez en el mismo mundo. Portal de agua. El portal de agua, o el portal hacia el Aether, fue parte de la infancia de muchos jugadores antiguos de Minecraft. Hace más o menos nueve o diez años, circulaban muchos videos en internet donde la gente construía el portal de manera exitosa, siguiendo los mismos pasos que sirven para construir el portal al Nether. Solo que en lugar de usar obsidiana, se usaba piedra luminosa, y para activarlo, había que vaciar un cubo de agua dentro del portal. Lo que se veía, era que el jugador era transportado directamente al cielo, sin ningún tipo de estructura, pero con el tiempo, surgieron varios mods que recreaban una dimensión completa, que parecía estar en el cielo, con construcciones propias, mobs, árboles, y terreno único de la dimensión, y que los desarrolladores decidían actualizar para darle forma poco a poco. Aunque esta característica jamás fue incluida en el juego, Notch en su momento había considerado añadirla en una actualización, pero finalmente terminó descartándola. Debido a que muchas personas amaban la idea de una dimensión en el cielo, la tienda de Minecraft Bedrock más tarde decidió añadir el mod mucho más actualizado, con cientos de objetos, jefes y animales, pero que esta dimensión no venía por parte de los creadores originales. Jinetes esqueleto. Existen muchas formas de que en el mundo se generen mods bastante peligrosos, quitando a los jefes, los rayos suelen ocasionar que los monstruos se vuelvan mucho más fuertes, y pueden llegar a considerarse como los enemigos más feroces del vanilla. Los jinetes esqueleto son un mob bastante extraño de encontrar, que tiene una probabilidad de 2 a 6% de aparecer, incluso si el cielo está despejado. Se dice que los mobs son una pequeña referencia a los cuatro jinetes del apocalipsis, sobre todo por lo tétrico que se pueden llegar a ver debajo de una tormenta. Otro mob que sin duda es de los más peligrosos, es el creeper cargado, el cual se genera cuando un rayo cae a unos 4 bloques de distancia, ya sea naturalmente o con un tridente. En YouTube, existe un video de NeoRafeic, que explica todo lo necesario para sobrevivir a una explosión de este creeper, si en algún caso este llegara a explotarte en la cara. En el caso de las brujas, éstas suelen generarse de forma natural, aunque también es posible que aparezcan si llega a caerle un rayo a uno de tus aldeanos, lo que lo vuelve bastante peligroso, ya que además de perder los tradeos, la bruja puede lanzar pociones de veneno varias veces, y es bastante posible llegar a morir si no se tiene algo de leche o miel en el inventario. También es posible encontrar aldeanos zombie debajo de los iglus, en una especie de cámara secreta, aunque éstos están encerrados sin la posibilidad de poder atacarte. Incluso también se pueden encontrar los materiales que son necesarios para curarlo. Granjas infinitas Desde que la Redstone llegó a Minecraft, la comunidad se ha encargado de construir una gran variedad de mecanismos que aumentan la posibilidad en el juego, como en el transporte, la obtención de objetos, la construcción de pasadizos secretos, o la conexión entre varios bloques capaces de interactuar entre sí. Antes, era muy común que la gente construyera granjas para farmear objetos de forma mucho más rápida y masiva, como las famosas granjas de Zerotix, las cuales se aprovechan de un error de programación para que ciertas plantas crezcan casi al instante. Los cactus, la caña de azúcar, o incluso la experiencia, eran uno de los objetos que se farmeaban gracias a estas granjas, aunque con el tiempo y las actualizaciones, Mojang intentó remover esto. Actualmente, aún siguen existiendo varios métodos de obtención mediante granjas, como la granja infinita de raíles, las granjas de hierro, de hilo, de madera, e inclusive aún existen algunas que te dan experiencia. Es más común que se pueda construir este tipo de granjas en la versión de Bedrock, ya que en Java no suele funcionar en algunas ocasiones. Las Farlands en su momento fueron unas tierras lejanas que tenían formas y dimensiones extremadamente extrañas y que parecían rodear todo el mundo de Minecraft cuando llegabas a su límite. En realidad, las Farlands ocurrían debido a un error de generación del terreno, ya que al llegar a la distancia de 13 millones de bloques, la construcción del terreno dejaba de funcionar de forma correcta. El primer jugador de la historia en llegar a las tierras lejanas fue Kilo Crazy Man, quien lo grabó para YouTube y logró captar cómo el juego actúa de forma extraña en la zona, además de que el terreno tiene cientos de huecos repletos de agua. Aunque la generación de terreno tiene bastantes fallos, al ir más allá de las Farlands, todavía se puede interactuar con los bloques y los mods siguen apareciendo sin ningún problema. En su momento, las Farlands se volvieron muy populares cuando fueron descubiertas, sobre todo porque los jugadores creían que el mundo de Minecraft era infinito. Surgieron varias personas que se habían propuesto como reto llegar a las Farlands y según los cálculos, un jugador normal debería tardarse alrededor de 845 horas en llegar. A día de hoy, el límite del juego se ha expandido mucho más de los 13 millones y las Farlands fueron reemplazadas por un muro gigante transparente. Nivel 3 El rubí El rubí era uno de los minerales planeados para aparecer en las minas del juego y que gracias a él, los jugadores podrían craftear varios objetos como armaduras, herramientas, cofres y hasta mesas de encantamiento. Originalmente, el rubí fue planeado para aparecer en la versión 1.3.1 al mismo tiempo que la esmeralda, solo que sería el rubí el que serviría para comerciar con los aldeanos. Sin embargo, el rubí jamás llegó a aparecer dentro del juego, ya que uno de los trabajadores, Dean Erbon, el cual aparece como curiosidad en las etiquetas especiales, era daltónico y por lo tanto tenía dificultades a la hora de diferenciar entre la redstone y el nuevo mineral. Además del rubí, hay otros objetos que todavía se pueden encontrar dentro de los archivos del juego, como el carcaj, que servía para guardar flechas, o los esquís, que aparecieron durante las actualizaciones de Navidad. Más tarde, el rubí fue aprovechado para ser utilizado como moneda en uno de los juegos alternativos de Minecraft. El bioma de los champiñones Los campos de champiñones son un tipo de bioma extremadamente raro, que se suele generar en forma de islas rodeadas de océanos profundos. En ocasiones, las islas tienden a estar cerca unas de las otras, lo que da como resultado múltiples campos de champiñones que están separados entre sí. Se especula mucho acerca de este bioma, ya que en el mundo se puede ver otro tipo de biomas mucho más naturales, como el desierto, el bosque o la jungla, pero el bioma de los champiñones es bastante extraño, sobre todo porque tiene micelio en lugar de bloques de césped en su superficie. Este tipo de tierra solo puede encontrarse en estos campos, además de que están rodeados por varios champiñones enormes, y es el único lugar donde aparecen naturalmente las champivacas. De hecho, no suele haber rastro de ningún otro tipo de animal, además de los murciélagos, lo que vuelve al bioma algo misterioso, sobre su origen y el por qué parece que fue creado de manera artificial. Volviendo a las champivacas, veremos que éstas parecen más una mutación que una generación natural, sobre todo porque el único lugar donde aparecen es en este bioma, además del micelio, que parece tener pequeñas partículas de esporas en la parte superior. Algunos incluso han llegado a especular de que antiguamente ocurrió una catástrofe nuclear que hizo que los animales de la zona mutaran junto con el suelo, afectando a la flora de la zona. Eso explicaría por qué el bioma está repartido por islas, además de que los champiñones podrían ser una pequeña referencia a la nube de hongo que se forma luego de una bomba nuclear. Considerado por muchos como el logro más difícil de Minecraft, se consigue gracias a tener todos los efectos aplicados a la vez, no sólo por las pociones, sino también por todos los efectos posibles que hay en el juego. Para poder conseguir el logro, no sólo se necesita fabricar todas las pociones, también se debe fabricar comida, como la manzana dorada y el pez globo. Además, se requiere crear estructuras, como el faro, que se consigue al matar al huider, y un conducto, para obtener el efecto de conducción de energía. Lo más difícil, viene al tratar de obtener efectos como el mal presagio, o el héroe de la aldea, que se consigue al matar un capitán pil ayer, y al salvar una aldea de una incursión de aldeanos malvados. Por último, también hará falta secuestrar a un guardián del océano, un sulker, un delfín, y si acaso un esqueleto huider, que son los que otorgan los últimos efectos que ayudan a conseguir el logro. Pero lo realmente complejo, es aplicar todos los efectos a la vez en un tiempo limitado, ya que hay efectos que no duran por mucho tiempo, por lo que si se hace todo bien, serás recompensado con lo que podría decirse que es uno de los logros más raros y complicados de todo Minecraft. ¿Qué es el Warden? El Warden es una criatura extremadamente peligrosa y es uno de los jefes más resistentes y agresivos del juego. Poco o casi nada se sabe acerca del origen de este mob, más que se puede invocar a través de bloques de skulk, los cuales se activan con algún mínimo movimiento o ruido por parte del jugador. Debido a que el Warden es ciego, su única guía son los sonidos o la vibración a su alrededor. Normalmente, los Warden se encuentran ocultos en las ciudades antiguas, las cuales son estructuras dentro de las cuevas que parecen haber estado allí durante cientos de años. De hecho, se dice mucho que estas ciudades formaban parte del mundo de Minecraft antes de que un suceso desconocido acabara con los humanos y solo quedaran los aldeanos junto a Steve. Incluso, algunas de estas estructuras se asemejan a elementos que aún se conservan en el mundo, como los puestos de saqueo o las habitaciones de la mansión que hay dentro del bosque. Algo interesante es que en medio de toda la ciudad antigua parece haber una especie de portal gigante sin activar y aunque actualmente no existe ninguna forma de encenderlo, se cree que en un futuro el Warden soltará un objeto importante al ser derrotado, que servirá para ir a una nueva dimensión que puede ayudar a comprender la historia de Minecraft. En el arte conceptual del Warden, se ve cómo es bastante amigable con los ajolotes y parece que los ayuda a volver al agua si estos se encuentran en peligro. La criatura más rara En el mundo, es bastante común encontrarse con cientos de criaturas de todo tipo, dependiendo del bioma, hay algunas más raras que otras, no solo por los animales, sino también por los enemigos. Dependiendo de su rareza, hay algunos mobs que aparecen con frecuencia, pero otros tienen una probabilidad muy mínima de ser encontrados y es casi un logro toparse con uno, debido a que su aparición natural en el mundo es casi imposible. Un ejemplo muy claro son los cuatro jinetes esqueleto, aunque estos podrían ser superados por la oveja rosa, la cual solo tiene un 0,16% de probabilidad en aparecer. Algo incluso un poco más difícil, es lograr encontrar un ajolote de color azul, el cual tiene una probabilidad de uno entre 1200. Hay mobs que son mucho más complicados de encontrar, como el panda café, la oveja bebé rosa, o la champivaca marrón, pero definitivamente, el mob más extraño de todo el juego, es un aldeano bebé zombie montado en un pollo, y que lleva la armadura entera de diamante encantada. La probabilidad de encontrar este mob, es increíblemente ridícula, y hace tres años, el riche encontró uno parecido en un mundo de supervivencia, el cual tiene una probabilidad casi igual de baja en ser encontrado. El santuario de Herobrine Cuando existía la leyenda sobre Herobrine, surgieron muchas teorías y vídeos falsos sobre un ritual de invocación que servía para poder hacerlo aparecer, algo parecido a lo que ocurrió con el portal de la Ether en su momento. Según se decía, el ritual requería construir una plataforma llena de bloques de oro, rodeándolo de antorchas, mientras las cabezas de Steed eran sostenidas con un pilar de piedra del Nether. Obviamente, no ocurría nada después de hacer la construcción, pero en su momento, muchos jugadores intentaron recrearlo, y comprobar si era verdad, sobre todo por la supuesta aparición que sufrió el youtuber Copland. Como dato curioso, existió un mapa bastante bien hecho para su época, en donde se podía invocarlo de forma exitosa, y fue grabado por otros creadores, como Germán o Willy. El disco 11 es uno de los mayores misterios de todo el videojuego, más que nada porque la historia de Minecraft no es muy clara, y se desconoce cuál es el origen detrás del sonido del disco. Si lo escuchamos, nos vamos a percatar que el disco no es como los demás, ya que se escuchan ruidos de alguien corriendo dentro de una cueva, y que finalmente parece haber sido atacado por un mob bastante hostil. ¡Suscríbete al canal! 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 Producido por Daniel Rosenfeld, más conocido como C418, el disco jamás dio ninguna pista para poder tirar del hilo de la historia, más que el hecho de que puede ser hallado en las cuevas y que su textura denota que está roto. Gracias a las últimas actualizaciones, la gente comenzó a especular de que se trataba de una persona que existió antes de la catástrofe y que fue perseguida por el guarden, ya que los sonidos que aparecen son bastante similares. Sin embargo, hay otros quienes piensan que la persona que se escucha en el disco fue perseguida por un Enderman, más que nada por los ruidos de muerte que hace al final, además de que mientras hacía los discos, Daniel afirmó que se encontraba trabajando en los sonidos de los Enderman. Esto también explicaría el cómo los discos llegaron a ser grabados dentro del juego, ya que hay una teoría que menciona que los Enderman eran seres humanos, pero eso lo veremos un poco más abajo. Kate 14 Ya que estamos hablando de sonidos, existen otro tipo de ruidos que también son algo extraños, sobre todo por su origen y son los sonidos de las cuevas. Más allá de lo turbios que pueden parecer, cuando estos salieron, la gente estaba muy paranoica con el tema de los creepypastas e intentaban buscarle algún tipo de mensaje oculto a cualquier cosa del juego. Esto fue lo que ocurrió con uno de los sonidos de las cuevas, concretamente con el de la cueva número 14. Resulta que a Notch y Daniel les gustaba jugar mucho con el misterio y con el tema de los creepypastas, por lo que a veces agregaban una figura extraña en el espectrograma de los audios. En este caso, el de la cueva 14 tenía una forma del rostro de un creeper, que más tarde la comunidad lo descubrió al pasarlo por el espectrograma. Lo mismo pasaba con otros sonidos, como el del disco 11, donde se decía que parecía figurarse una cara de Steve al final o el del disco 13, donde se ve una especie de túnel que va de arriba hacia abajo. Estructuras removidas. En los inicios del juego, Notch había planeado incluir ciertas estructuras en Minecraft que iban a aparecer junto con las que ya conocemos en la actualidad y que volverían al juego un poco más interesante. Por ejemplo, la dimensión en el cielo era un concepto que Notch había planeado añadir en el futuro, pero que luego fue descartada debido a que jamás se desarrolló. En sus inicios, también existía un gran muro de obsidiana en el juego, que pasaba por los puntos cardinales de todo el mapa, aunque se desconoce el por qué decidieron añadir esto, ya que más tarde se dieron cuenta de que no servía y lo eliminaron. También había una mega pirámide hecha de ladrillos y unos monolitos, pero éstas eran más bien áreas glitcheadas que hacían que el mapa se vea de forma antinatural. En versiones anteriores, incluso existía una casa hecha de piedra, que aparecía junto con Steed y unos cofres para poder iniciar el mundo, pero luego fue finalmente eliminada en las versiones posteriores. Entre todas estas estructuras removidas, también se incluyen las farlands. La rivalidad entre Ila Yers y aldeanos Cuando entramos a una aldea con el efecto de mal presagio, es muy posible que se desencadene una invasión a la aldea, donde los aldeanos malvados intentarán matar al jugador, al golem y a todo el pueblo. Durante algún tiempo, se ha hablado mucho sobre la rivalidad que hay entre los Ila Yers y los aldeanos, sobre todo porque los Ila Yers parecen ser una facción muy grande, que está mejor repartida en el mundo que los aldeanos. Los Ila Yers también son conocidos como aldeanos malvados, y es que éstos en ocasiones parecen utilizar poderes mágicos y rituales de invocación para atraer espíritus, como los Vex, los cuales son obligados a trabajar para ellos. De hecho, se teoriza que los Ila Yers buscan secuestrar a los aldeanos para experimentar con ellos, y por eso es algo extraño ver a criaturas como los Ravallers tener los rostros parecidos a los aldeanos. El objetivo de los Ila Yers es bastante desconocido, y más aún sabiendo que el mundo de Minecraft parece ser un futuro después de una catástrofe desconocida. Normalmente, es el jugador quien se encarga de acabar con los Ila Yers al llegar a las mansiones, los puestos de saqueo, y al defender las aldeas de las invasiones. De cierta forma, también parece como si los aldeanos junto con los Ila Yers fuesen una sola raza de humanos, debido al gran parecido que tienen, pero por alguna razón, los Ila Yers decidieron separarse y formar un nuevo grupo maligno. Los humanos en Minecraft Se sabe muy poco o casi nada sobre lo que les ocurrió a los seres humanos en Minecraft, y a excepción de los aldeanos y los Ila Yers, el único humano que vemos es Steve. En las primeras versiones del juego, los aldeanos solían tener un nombre sobre ellos, que normalmente decía Testificate, pero que más tarde fue removido por Mojang. Algunos teorizan que este nombre puede venir de la palabra testigo, ya que en su traducción significa testificar. Eso podría significar que los aldeanos fueron testigos de algo, de algún suceso que ocurrió incluso antes de la llegada de Steve, que podría explicar el por qué no hay señales de los humanos en el mundo, y lo único que se puede encontrar son ruinas de ciudades antiguas. Además, se sabe que el mundo está infestado de zombies y esqueletos que parecen tener la misma apariencia que el jugador, como si estos hubiesen sufrido las consecuencias de la catástrofe, eso sin mencionar lo que vimos de los zombies normales que no pueden ser curados. Incluso dicha catástrofe podría ser lo que dividió a los aldeanos, y hubo un cierto grupo que se inclinó hacia la magia y las prácticas oscuras. Además, es un poco turbio ver cómo los Zillagers tienen construcciones en sus mansiones, de algunos seres de lana, como gatos, figuras de ellos mismos, y una extraña construcción que tiene los colores de la ropa de Steve. Los guardianes son mecánicos. En 2017, Minecraft decidió sacar un libro que explicaba un poco la anatomía de las criaturas del juego, y fue un éxito gracias a que explicaba cómo funcionaban los mobs, y este tipo de cosas siempre le fascinaban a los fans. Por ejemplo, en el libro se puede ver que el Creeper es un ser vivo que parece tener conectada una pequeña TNT al cerebro, lo que hace que explote al acercarse al jugador. O también los esqueletos, de los cuales se menciona que sus huesos humanos denotan que en un pasado, tal vez fueron aventureros que fueron esclavizados por algún tipo de magia oscura. Pero algo curioso es que cuando se habla de los guardianes, se puede ver que estos en realidad son máquinas destinadas a proteger los monumentos oceánicos de los invasores. A pesar de que en Minecraft no son más que ruinas, cuando el jugador baja a un monumento, aún se pueden hallar una gran cantidad de guardianes protectores, pero no se ven completamente robóticos, como si aún tuviesen dentro algo de vida. Probablemente, las civilizaciones antiguas que vivían en estos monumentos modificaron a los guardianes vivos a su conveniencia, y aunque ahora solo son ruinas, los guardianes todavía deambulan por la zona protegiendo el monumento. Rubidung fue un juego de sandbox creado en 2009 por Notch, y fue lo que le dio la inspiración necesaria para poder crear Minecraft años más tarde. Si bien la mayoría de las características y mecánicas del juego son desconocidas, ya que el juego se canceló durante la pre-alpha, se sabe que la intención de Rubidung era tener modos de visualización isométricos y en primera persona, pero cuando Notch intentó implementar esto, pensó que las texturas eran demasiado borrosas y distorsionadas cuando se veían de cerca. Mientras Notch codificaba el código del juego, se encontró con Infimiminer, el cual basaba su sistema de bloques en primera persona, y las texturas se veían mucho más claras, lo que le dio la decisión final para el tipo de juego que tenía en mente desarrollar dentro de Rubidung. Después de que el juego se cancelara a inicios de su desarrollo, el código base se reutilizaría más tarde para Minecraft, y se usaron texturas antiguas como la del cristal y la roca. En esencia, el código fuente de Minecraft proviene de Rubidung, y como tal, las primeras versiones del juego todavía se refieren a sí mismas con este nombre, y contienen un archivo que data de febrero del 2009. Legend of the Chamber Otro juego que ayudó a dar nacimiento a Minecraft es Legend of the Chamber, un juego que consiste en explorar cámaras de piedra, mientras el jugador lucha contra monstruos, se equipa con armaduras, sube de nivel y consigue experiencia hasta llegar al final de la mazmorra. Hay al menos seis versiones diferentes de este juego, que al final Notch perdió el interés y terminó abandonándolo. Los archivos y texturas que quedaron de este juego fueron muy importantes para la historia de Minecraft, ya que Notch reutilizó varios elementos, como el diseño de las armaduras, las espadas de hierro, las manzanas, y el carcaj, que luego fue eliminado. Además, la fuente de texto que se utiliza actualmente, también se utilizó por primera vez en estos juegos. A pesar de que Notch abandonó los dos primeros juegos, en 2011 sacó una nueva versión, titulada Prelude of the Chamber, y sus ideas ayudaron a dar forma a lo que llegó a ser Minecraft más tarde. Vídeos censurados de Notch Cuando el juego aún se encontraba en desarrollo, Notch se había creado un canal en YouTube, donde subía varios vídeos de prueba de Minecraft. Entre ellos se destacan varias pruebas como el zombie gigante, la prueba de los modelos 3D, o el nacimiento de Steve. Se desconoce la razón, pero luego de lanzar el juego, varios de los vídeos de Notch fueron censurados en la plataforma, y después de vender el juego a Microsoft, Notch decidió poner todos sus vídeos en privado. Según se dice, esto se debió gracias a que Notch se había ganado el odio de las grandes corporaciones, gracias a varios comentarios fuera de lugar, sobre todo en Twitter, y polémicas que tuvo en algunas de sus convenciones. Otra razón, puede ser el hecho de que Notch jamás quiso que Minecraft se volviera tan popular, aclarando que no quiere ser un símbolo, responsable de algo enorme que no puede entender. Sin embargo, esto no explicaría por qué en su momento los vídeos fueron censurados, más que los comentarios que hacía en Twitter, además de que Microsoft ha hecho todo lo posible por desvincularse de él, y que la comunidad lo olvide para siempre. A día de hoy, los vídeos están resubidos en otro canal que logró rescatarlos. La teoría de los Enderman Para tratar de explicar la historia de Minecraft, muchos jugadores han desarrollado la teoría de que los Endermans en algún momento fueron humanos, y que tal vez estos pertenecían a la raza de Steve. Según se cree, todo empieza desde los Endermites, que parecen ser parásitos, debido a que desaparecen a los dos minutos luego de lanzar una perla de Ender. La única forma para aparecer estos mobs es mediante las perlas, por lo que es muy probable que los parásitos hayan invadido a los humanos cuando éstos solían habitar en el mundo. Eso querría decir que los Endermans son humanos corrompidos, y por eso los ruidos que hacen se pueden escuchar como frases en inglés, pero que están invertidas. Además, los Endermans son los únicos mobs que pueden colocar bloques y llevárselos a cualquier parte, por lo que no sería una locura pensar en que éstos crearon el portal al Nether. Si se presta la suficiente atención, será fácil identificar cómo los Endermans están repartidos por el mundo, tanto en la tierra como en el Nether, en las cuevas, y sobre todo en el End. Según esta teoría, una gran cantidad de aventureros fueron en búsqueda de la dragona del End, pero al no poder derrotarla, terminaron siendo esclavizados y ahora deambulan por la zona convertidos en Enderman. Esto gracias al ogro, que nos dice que liberamos el End luego de terminar el juego. Con respecto al disco 11, no sería muy raro pensar en que fue un Enderman quien grabó el disco, tratando de comunicarse con una persona real, solo que la persona en su miedo, acabó con el Enderman, o por lo menos lo lastimó, y por eso el disco se ve algo roto. SCP-4335 El SCP-4335 fue descubierto en los primeros días en Minecraft, manifestándose dentro del mundo del usuario Lakingheart. Más tarde, la fundación SCP entró al servidor para intentar contenerlo, a lo que el SCP preguntó si su ubicación actual era la Tierra, dándose cuenta de que estaba atrapado dentro de un videojuego. Después de casi 15 horas, se dice que el SCP trató de huir a otro servidor en un intento por escapar al mundo real, ya que había llegado a la conclusión de que los seres humanos son una especie llena de codicia. El personal de contención lo persiguió hasta el servidor e intentó localizar la anomalía. Luego de que varios jugadores salieran corriendo de una cueva, finalmente el equipo consiguió atraparlo, y lo encerraron en una cámara especial, de la cual hay un archivo en internet que explica más a detalle sobre su función. Según algunas fotografías, el SCP-4335 tiene su skin del juego completamente en negro, unos ojos de color amarillo, y una boca blanca que ocasionalmente se retrae si llega a sentir algún tipo de emoción fuerte. Habitualmente se le puede ver rodeado por partículas de humo, además de tener varios tentáculos negros que sobresalen en su espalda. El archivo que habla de su contención dice que el SCP puede comunicarse mentalmente con los jugadores, causar alucinaciones, y es capaz de escuchar a los sujetos en el mundo físico, a pesar de estar atrapado dentro del videojuego. La historia de Nubecita es una antigua leyenda parecida a la de Herobrine, y se desconoce si fue real o tan solo es un creepypasta. Según se cuenta, Nubecita era una moderadora de MESLAND, y se encargaba de recibir y ayudar a los jugadores. Con el tiempo, Nubecita cada vez se volvió más inactiva, y solo se la veía entrar al servidor en un par de ocasiones para construir. Un día, un jugador se topó con ella mientras construía una especie de cruz gigante, y cuando trató de hablar con ella para ayudarla, simplemente lo ignoró, y no volvió a aparecer más por el servidor. Cuando el jugador preguntó por ella, los moderadores le decían que no era muy activa, aunque otros jugadores afirmaban que desde hace mucho tiempo que ya ni siquiera jugaba. Al pasar los días, un moderador se contactó con el jugador, y le contó que en realidad Nubecita había decidido acabar con su vida, pero que esto había sucedido hace mucho tiempo. Asustado, el jugador decidió reunir fotos de todos los que la han visto, donde aparece con su traje de siempre, y sus ojos resaltaban más de lo habitual. Hace mucho tiempo que ya no se habla sobre este caso, por lo que lo más probable es que todo sea un simple creepypasta. Almas atrapadas en el Nether Siguiendo con las teorías, hay muchos quienes dicen que en el Nether hay cientos de almas atrapadas, tal vez de los que vivieron en algún tiempo en el mundo de Minecraft, pero que por alguna razón sus almas fueron a parar en el Nether. Antes, casi por la época en la que el Nether fue lanzado, se creía que la piedra del Nether estaba compuesta de carne humana, debido a sus texturas, y porque decían encontrar órganos como los ojos dentro de ella. De ahí es donde se originan varios relatos de terror, como la invocación de Herobrine, o que a veces era utilizada para crear golems malignos. Eso sin mencionar, la tan famosa arena de almas, que a su alrededor forma la figura de varios rostros con expresión de sufrimiento. Lo más obvio, sería pensar que las almas de las personas malvadas van a parar al Nether, casi como en el inframundo, solo que al parecer, es como si hubiesen almas que no merecen estar allí, y por alguna razón fueron atrapadas y condenadas a sufrir en el Nether. Esto sobre todo, gracias a los gritos que se logran escuchar cuando el jugador se encuentra por el Valle de las Almas. La librería sin censura Uno de los proyectos más ambiciosos y curiosos hasta la fecha, la librería sin censura, es un servidor completo de Minecraft que se dedica a subir una gran cantidad de archivos, noticias, artículos y revistas que han sido censuradas en varios países, debido a la censura de prensa que hay por parte de los regímenes opresores. Diferentes países, como Rusia, Vietnam, Arabia Saudita, México, o Egipto, se han unido a colaborar con la enorme biblioteca virtual, donde también se exponen casos de arrestos a periodistas, desapariciones y casos de injusticias. Por ejemplo, en Irán es muy común la persecución de periodistas, donde el régimen se ha encargado de bloquear las redes sociales, para evitar que los ciudadanos accedan a noticias e información en línea. En Rusia, esta situación ha ido aumentando debido a la invasión en Ucrania del 2022, que incluye casos sobre soldados reclutados y otras situaciones angustiantes de la guerra. La biblioteca, actualmente está alojada en un servidor abierto a todo el mundo, o también se puede descargar como mapa para entrar en solitario. HIN.HTML En el encuentro que tuvo Copeland con Jerobrine, el youtuber colocó un enlace que llevaba a una página web, donde ésta contenía un Steve con ojos hiperrealistas y una serie revuelta de números y letras. A pesar de que era bastante aterrador en su momento, varias personas lograron descifrar el mensaje oculto, y que en esencia, era de una persona desconocida, que pedía a los jugadores que despertaran. El mensaje decía que el jugador tiene una condición, y también les pide a los demás que descarten el mundo de fantasía, y que por favor despierten. Gracias a la página, surgió la teoría de que la historia de Steve era la de una persona que en realidad estaba dormida, y que debía despertar de vuelta a su realidad. Y esto es algo que también aparece en los créditos del juego. No obstante, los créditos finales se toman más como un mensaje reflexivo, que como una pista para averiguar algún tipo de historia oculta en el juego. Aún así, lo que creó Copeland fue muy bueno, no solo por haberse encontrado a Jerobrine, sino también por el mensaje oculto, que parecía conspiranoico, y que confundió a la gente debido a que su encuentro fue grabado en directo. Elemento misterioso Existe una versión alternativa del juego, llamada edición educativa, la cual fue diseñada para que los jugadores puedan aprender distintos temas, como la programación o la química. La función de la química en esta edición, permite a los jugadores extraer, sintetizar y combinar varios compuestos químicos, lo que significa que también es posible ver de qué elementos está compuesto un bloque. Sin embargo, cuando se utiliza esta función, es posible detectar que hay un elemento desconocido, que aparece en un fondo negro, con algunos píxeles morados y un signo de interrogación. A pesar de que los jugadores intentaron investigar de qué se trata, nadie ha podido determinar cuál es el elemento, que curiosamente, aparece en bloques como la Reston, en un 38%. Sin embargo, se vuelve un poco más oscuro, cuando vemos que el elemento también se encuentra en la Piedra del Nether, en un 3%, o en la Piedra del Fin, en un 28%, pero en donde más se encuentra, es en la Arena de Almas, ya que contiene un 60%. Muchos piensan, que el elemento tiene que ver con una esencia humana, por lo que se vio de la Arena de Almas y de la Piedra del Nether, aunque hay otros que creen que se trata de un elemento alienígena, debido a que aparece en la Piedra del Fin, y por eso aún no ha sido descubierto. Sea como sea, este elemento podría ser una de las claves para averiguar la historia de Minecraft, y posiblemente más adelante hay actualizaciones que hablen sobre ello. Y bueno, eso es todo por hoy, si te ha gustado el video, no olvides dejar tu like, y suscribirte para no perderte ninguno de mis videos. Recuerda comentar si quieres que hable de algún tema en específico, ya que procuro leerlos a todos, y me gusta tomar en cuenta varias opiniones. Yo me despido, y nos vemos pronto con un nuevo iceberg. Gracias por ver el video.